¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les traigo la review del capítulo 430 del manga de Boku no Hero Academia. Y así es, como todo el mundo sabe, en esta ocasión tenemos el último capítulo de este increíble manga. Como todos sabrán, Boku no Hero Academia nos ha acompañado en este canal por mucho tiempo, por lo que es bastante triste finalmente despedirse de esta historia. De cualquier manera, todo tiene que terminar algún día, y el momento de Boku no Hero Academia finalmente ha llegado. Por lo que bueno, como ya es costumbre, estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Además de que sí, el domingo se viene directo para hablar mucho más extensamente de este final de Boku no Hero Academia. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, precisamente el capítulo 430 está titulado Boku no Hero Academia, haciendo referencia a este increíble final. Y ahora sí, de primera instancia, este último capítulo nos entrega una página a color, en la cual observamos a Deku en el frente, acompañado por toda la clase A. Mientras que se nos dice, estos últimos 10 años son la razón por la cual estamos aquí. De esta manera, ahora sí, comenzamos el episodio con la última frase que dijo Shigaraki. Es decir, esto está destruido, todo depende de lo que harás mañana. De esta manera se nos muestra una narración por parte de Deku, el cual menciona, las personas no nacen iguales, individualmente todos nos vemos diferentes, y así somos capaces de empatizar con los demás. Nuestras diferencias tanto físicas como mentales, permitiéndonos correr hacia otras personas en busca de un punto en común. Mientras escuchamos estas palabras, nos encontramos en la sala de profesores de la UA, y observamos las manos de Deku escribiendo, a lo que de repente observamos la aparición del mismísimo Kota algo mayor, el cual menciona, hermano Midoriya-kun, quiero decir, Deku-sensei, ¿dónde quieres que nos encontremos para entrenar nuestras habilidades prácticas esta tarde? A lo que Deku con voz firme responde, en la parada del bus, ya que vamos a la USJ. De esta manera Deku continúa narrando y diciendo, eso es algo que me enseñaron a los 17 años, la verdad sobre la sociedad. Ese día yo escuché muchas voces de aliento y oraciones, incluso ahora esas voces me mantienen de buen ánimo. Si preocuparse por los demás es el primer paso para convertirse en un héroe, entonces ese día todos fuimos los más grandes héroes. Yo pude vivir este sueño que debería haber sido imposible, mi historia que comenzó cuando mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar, llegó a su fin junto a las brasas del One for All. Así que, deben estar pensando, entonces, ¿por qué sigues escribiendo, verdad? Bueno, porque todavía quedan algunas páginas. Y bueno, mientras Deku dice estas palabras, efectivamente, vemos como las brasas del One for All se desvanece, además de que se nos muestra lo que ocurrió en los próximos dos años de la vida escolar de Deku. Ya que en primera instancia observamos como él regresó a su casa con su madre, ya que hay que recordar que a final de cuentas ya no tendrían que vivir en la UA. También observamos a Gran Torino y a Recovery Girl, los cuales al parecer ya tienen una edad muy avanzada, y Old Might todavía se encarga de cuidarlos. Ahora también observamos a los alumnos en exámenes, también Mirko, la cual parece que sigue siendo heroína e intercambiando sus prótesis. Además de que al parecer hubo un nuevo festival deportivo, en donde Shoto parecía tomar la ventaja. También se nos observa a Moon Lady junto a Kamu y Woods trabajando juntos. Por otro lado, también observamos a Shoji dándose la mano con alguien que parece importante, mientras todos observan, obviamente refiriéndonos al tema mutante. También vemos una escena muy linda en la que observamos a Eri junto a Kota, aquí todavía siendo unos niños. Por otro lado, también se nos muestra a Present Mike junto a Izawa en la tumba de Shirakumo. También se nos muestra a Hux junto a Tokoyami, los cuales parecen tener todavía una buena relación. Se nos muestra a Endeavor con sus compañeros, y también a Melissa reencontrándose con la clase A. Me llama la atención que ya haya aparecido en este momento. Pero bueno, por otro lado, también se nos muestra que al parecer, a final de cuentas, Spinner sí logró completar el libro con respecto a la Liga de Villanos, y de hecho el mismísimo Mr. Compre se encuentra leyéndolo. Por otro lado, también observamos a Bakugo, y cómo este va avanzando poco a poco en su recuperación, mientras que todos lo apoyan. Por otro lado, también se nos muestra uno de los pocos paneles de Deku y Uraraka juntos, al parecer en invierno mientras cae nieve. De esta forma, también vemos un momento muy importante, que es básicamente la graduación de la clase A, donde parece ser que Ida, como presidente de la clase, se encargó de dar el discurso final, mientras todos lo observan claramente. Siendo ahora Bakugo el que se encarga de destruir el escenario al final del discurso, como ya es tradición en las graduaciones de la UA. Así es, sin duda alguna, pasaron muchas cosas geniales en este tiempo. De cualquier manera, ahora sí se nos confirma el time skip completo, ya que se nos dice 8 años después. De esta manera, pasamos a una escuela, en donde el maestro dice, Por fin se acercan los exámenes de ingreso, amigos. Quiero que me entreguen esos formularios de carrera futura hasta la próxima semana. De esta manera, observamos como alguien bastante alegre grita, Yo iré al curso de héroes de la UA. Mientras que otro menciona, Los artículos de apoyo son tendencia estos días. Me uniré al laboratorio Laili, eso es seguro. En este momento se dice algo interesante, ya que mencionan, Esa es la empresa que diseña los ítems de apoyo, Donde trabaja esa genio inventora, Mei Hatsume-san. Y en este momento vemos algo que es completamente brutal, Y es que vemos a Hatsume Mayor, La cual es increíblemente hermosa. Debo reconocer que a ella a los años simplemente la han hecho más hermosa, Sino de alguna la vesto waifu del time skip, Aunque parece ser que sigue sin bañarse. De cualquier forma, me encanta que sea reconocida, Como una de las mejores fabricantes de ítems para héroes. Es un gran reconocimiento. Pero bueno, siguiendo con esta conversación, Observamos que una chica menciona, Yo me convertiré en médico como Ryu Yoshida. Quiero cuidar de las personas, Que la mayoría consideraría imposibles de salvar, Igual que él. Así es, hay que reconocer que el médico Yoshida, Salvó a muchas personas importantes, Siendo uno de los responsables de que no tengamos tantas muertes. Y bueno, por otro lado, Una chica furra también menciona, Yo quiero unirme a Hell Inc, Que se hizo famosa después de la guerra cibernética, Hace 5 años. Tener una carrera en programación suena genial. Observando que esta empresa, Hell Inc, Es directamente la empresa de Gentile Criminal y La Brava. Y es que precisamente, Creo que está construida con las iniciales de ambos. Honestamente, Me encanta que estos dos hayan terminado juntos y felices. De los mejores finales para personajes. De cualquier manera, Ahora siguiendo con los estudiantes, Aquel chico que dijo que quería ser un héroe, Menciona, ¿Qué? ¿Quieres convertirte en un héroe también? A lo que este chico un poco asustado menciona, Hey, Deja de mirar. Pero le dicen, Con ese quirk tuyo no podrías aprobar, Dai. Así es, Este chico es llamado Dai. Y para los que no lo recuerden, Ya tuvo una pequeña aparición anteriormente en el manga, Aunque no fue nada resaltante, Más que nada un cameo, En el cual observaba la estatua de All Might. Pero sin duda alguna, En este capítulo, Si va a tener cierta relevancia, Para marcar el destino de lo que será la próxima generación. De esta manera, Una vez que le dicen a Dai que no podrá aprobar, Él dice, Tú no lo sabes, Pero el chico menciona, La tasa de villanos sigue disminuyendo, Y el número de héroes también se ha ido estabilizando, ¿Sabes? Estamos entrando en la era, En la que solo los más fuertes pueden convertirse en héroes. De esta manera, El chico queda un poco desanimado por toda esta información, Mencionando, La gente está cambiando, Cuando era niño, Todo el mundo solía decir, Ellos querían ser como All Might, Enderworld, Best Jins, Deku, Dynamite o Shoto, Soy el único que no ha crecido, Ya sé eso, Por eso cuando me siento ansioso, Vengo a este lugar. Observando que en efecto, Una vez más, Tal como en su infancia, Ha llegado la estatua de All Might, Mientras recuerda las palabras, ¿Estás listo para dar lo mejor de ti, Como estudiante de primer año, Dai? Y bueno, Antes de que sigamos observando, Esta situación, Ahora pasamos con Shoji, Que honestamente también el time skip le vino bien, Debido a que ahora está mamadísimo, Y su diseño ha mejorado bastante. De esta manera se nos dice, Tentacool ha ido recopilando hazañas notables desde su debut, Sus esfuerzos por resolver de forma pacífica, Los incidentes basados en prejuicios en ciudades más pequeñas, Donde estos aún persisten, Son notables. Sus logros de influencia le valieron el premio Imamura de la paz. De esta manera, Mientras Koda lo apoya, Observamos que Shoji dice, Dediqué este premio a aquellos que se revelaron hace 8 años. Soy capaz de estar aquí hoy, Gracias a su voluntad. Por otro lado también se nos dice, Ahora algunas novedades sobre el equipo, Ingenium, Froppy, Creati y Uravity, Están visitando escuelas primarias en todo el país, La tasa de incidencia de los villanos, Está disminuyendo, Y el rango de operaciones de los héroes, Se está ampliando, Entre ellos, El proyecto de expansión, Del asesoramiento de Quirk, Que ha propuesto Uravity, Está siendo considerado, Uno de los aspectos más esenciales, De la sociedad actual. Y en primera instancia, También debo reconocer, Que el timeskip le vino muy bien a Uraraka, Se ve bastante genial. Además de que me encanta, Esta conclusión por parte de ella, Debido a que se enfocó, En uno de sus principales arrepentimientos, Es decir, De que tal vez había alguna oportunidad, De salvar a Himiko Toga, Si es que lo hubiera encontrado antes, Y lo hubiera apoyado, Para comprender de mejor manera su Quirk, Por lo que básicamente, Como se comenta, Una de las razones, Por la que menos villanos, Comienzan a aparecer, Es que con este programa, Se ayuda a los chicos, Que tengan Quirk difíciles, A poder estabilizarlos, Y a darle un mejor propósito, Algo que no se había visto anteriormente, Y honestamente, Me gustó mucho esta causa de Uraraka, Por otro lado, Ahora también vemos, Un escenario muy genial, Y es que al parecer, Eri también ya es una estudiante, Y la observamos con un par de amigas, Lo más curioso que podemos comentar de Eri, Es que al parecer, Ella aún tiene el cuerno de su Quirk, Por lo que en efecto, Parece ser que ella no lo perdió, Tal como se había sospechado, A final de cuentas, Su cuerno pudo volver a crecer, Pero bueno, Ahora cambiamos de escenario una vez más, Para pasar a una plática de Deku con Aizawa, A lo que Aizawa dice, Midoriya, ¿Has visto esto? Tu amigo de la infancia, Volverá a descender en la clasificación, A lo que observamos, Un video de Bakugo, Gritándole a uno de sus fans, Y mencionando, ¿Por qué estás tan cerca? No soy una maldita pieza de exposición, ¿Quieres morir? De esta manera de corresponde, Hiciste lo mejor que pudiste para que cambiara, ¿Verdad sensei? A lo que Aizawa le dice, Ahora estoy bastante seguro, De que Todoroki disparará por delante, En el ranking, Explicando que al parecer, Él sigue resolviendo incidentes, Día y noche, Y a pesar de ser un poco incómodo, Trata muy bien a todos sus fans, Hoy en día, Prácticamente nadie se refiere a él, Como el hijo de Endeavor, Por lo que sí, Parece ser que en este punto, Shoto ya es todo un héroe, Por otro lado, También observamos como Deku menciona, Él superará a Mondlady y Kamui Woods, Y enfrentarse cara a cara, Con Togata Senpai, El mejor héroe, Así es, En este momento se nos confirma, Que el héroe número uno actualmente, Es el mismísimo Mirio Togata, Confirmando una vez más, Que él se merecía el One for All, No como Deku, Que nos dijo que sería el héroe número uno, Y eso fueron puras mentiras, Pero ya hablaremos de eso más adelante, Ya que ahora también Deku menciona, Que Monoma y Hone Kuni, También lo están haciendo genial, Además de que el otro día, Togata Senpai gritaba, Estoy tan asustado mientras reía, Ya que sí, Parece ser que la generación de Deku, Está persiguiendo a Mirio, Con todo lo que tiene, Para quitarle ese primer puesto, De esta manera al escuchar todo esto, Aizawa lo mira fijamente, Y le pregunta, ¿Tú te sientes solo? A lo que Deku básicamente lo confirma, Pero de cualquier forma dice, Hace años cuando estaba hablando con Fugua Senpai, Pensé dentro de mí, Incluso si vuelvo a no tener ningún quirk, Aún podré usar mi experiencia, Para alentar a otras personas, Pienso que eso es bastante genial, En cierto modo, ¿Crees que soy genial, Sensei? A lo que Aizawa muy honesto responde, Ojalá fueras más estricto con tus estudiantes, Eso es importante, ¿Sabes? En la sociedad actual, Muchos niños piensan, Que llegar a la UA, Les asegura un gran futuro como héroes, Tenemos que ser realistas, Para evitar volvernos arrogantes, ¿Entiendes? A lo que Deku solo responde, Pero tú fuiste muy amable con nosotros, De esta manera ahora, Deku continúa con su narración, Diciendo, Después de convertirnos en adultos, Ha sido difícil conseguir, Que nuestros días libres, Coincidan y reunirnos, Ver el trabajo heroico de todos, Me hace muy feliz, Y siempre que siento nostalgia, De nuestros días de escuela, Vengo aquí, Así es, Los malditos desgraciados de la clase A, Debido a que Deku perdió su quirk, A final de cuentas, Lo abandonaron, Y le decían que porque estaban muy ocupados, Ya no podían verlo, Así es, Se le subió la fama, Ocho años abandonaron a mi pobre Deku, La verdad es que con esos amigos, ¿Para qué Deku quiere enemigos? Pero bueno, De cualquier manera, Mientras Deku camina, Observa algunos escenarios interesantes, Ya que creo que Tokoyami está saliendo en televisión, También Kirishima, Y no sé si en la otra pantalla está la chica invisible, Aunque no lo alcanzo a detectar, De hecho la televisión dice, Red Riot, Un héroe que es muy popular entre los hombres, Poco a poco nos vamos acercando a desentrañar su sorprendente origen, A lo que mientras escucha esto, Observamos que un niño dice, Ese es Red, Irrompible, Lamentablemente mientras el niño corre, Este comienza a caer, Por lo que el instinto de héroe de Deku, Reacciona una vez más, Lanzándose para intentar salvar al niño, Ante esto observamos que en efecto, Deku logra salvar al niño, Mientras que por otro lado, Un chico que también estaba en ese lugar, Y quería ayudar al niño, Se lanza, Pero él no alcanzó a salvarlo, De esta manera el niño que cayó, Simplemente le agradece a Deku, Y observamos que el chico que se había caído, Era el mismísimo Dai, Que al observar a Deku, Queda completamente impactado, Y diciendo, Deku y su comidorilla, Wow, Realmente eres tú, A lo que Deku solo sonríe, Y le da un pañuelo para que se limpie, De esta manera vemos como Dai, Le plantea su problema a Deku, A lo que él menciona, Oh, Entonces vas a tomar exámenes de ingreso, A lo que el chico dice, Los tiempos están cambiando rápidamente, Y ahora la gente como yo, Con quirks débiles, En comparación con sus compañeros de clase, No podemos seguir el ritmo, Por eso vine aquí, Para preguntar a la estatua de All Might, Yo quiero convertirme en héroe, Al igual que ustedes dos, De esta manera al escuchar estas palabras, Deku tiene un pequeño recuerdo, Donde él también decía, Quiero convertirme en un héroe, Igual que tú All Might, De esta manera Deku no ignora al chico, Y comienza a analizar la situación, Diciendo, Un quirks que consiste en lanzar placas, Si, Viene de tu cabello, Creo que podrías inspirarte en Minetakun, Lanzar muchos de ellos a la vez, Podría mejorar la fuerza, Y acabo de ver que cambiaste su tamaño, ¿Verdad? Creo que es bastante versátil, Así es muy curioso, Como discriminan a este chico, Que tiene un poder muy similar a Mineta, Siendo que teóricamente, Mineta en este punto, Debe ser un héroe muy importante, Pero bueno, Así son las cosas, Supongo que no quieren a un segundo Mineta, De cualquier forma, Ante este análisis, Dai simplemente menciona, Que miedo, Que es eso, Me está animando, A lo que Deku le menciona, No te preocupes, Justo ahora trataste de llegar a este niño, ¿Verdad? Tú puedes convertirte en un héroe, Mientras que ahora observamos algo mucho más impresionante, Y es que al parecer, Donde se encontraba únicamente la estatua de All Might antes, Ahora parece ser que han puesto mucho más estatuas, Haciendo una especie de representación, A que ahora All Might no es el único pilar que hay en esta sociedad, Sino que realmente, Todas las personas tienen que aportar su grano de arena, Para que esta sociedad pueda mantenerse en pie, La verdad es que como vimos, En esta última parte de Boku no Hero Academia, Se hizo mucha referencia a eso, Que un héroe no podía cargar con todo solo, Así que este cambio en la sociedad, Me parece muy interesante, De cualquier manera, En este punto, También se escucha la narración de Deku, Que menciona, Ahora que mi sueño se ha hecho realidad, Es mi turno de darle sueños a la gente, De esta forma, Observamos un escenario bastante genial, En el cual Deku le sonríe a Dai, Diciendo, Da lo mejor de ti niño, A lo que la narración continúa, Diciendo, Mentiría si dijera, Que no me siento un poco solo, Pero si puedo animar a otras personas así, Y esa es la historia, De como todos nos convertimos, En grandes héroes, Fin, Mientras observamos a Deku, Caminando hacia la U a una vez más, Pero bueno, A pesar de que esto diga fin, Este realmente no es el final, Ya que vemos la aparición de All Might, El cual destroza ese título de final, Diciendo, Ha pasado mucho tiempo, Sin verte, Joven Midoriya, A lo que Deku menciona, Podría haber ido al aeropuerto, Si me lo hubieras dicho antes, Pero All Might dice, Quería darte un regalo sorpresa, A lo que Deku pregunta si es un tapiz, Pero All Might menciona, Los datos de mi lucha contra All For One, De hace 8 años, Habría algunas posibilidades locas, Aparentemente, La tecnología sigue evolucionando, Junto con la evolución de los quirks, Una vez lograste usar múltiples quirks, A la vez, ¿Verdad? Ahora quiero obtener datos tuyos, De esta manera observamos, Como All Might saca un maletín, A lo que Deku menciona, Eso parece muy caro, Pero All Might dice, Fue creado por un amigo de Estados Unidos, Junto con la joven Hatsume, Y financiado por exalumnos de la clase A, Con el joven Bakugo en el centro, Los secretos al descubierto, Tu cuerpo todavía se mueve por sí solo, ¿Verdad? Toma esto en serio, Niño, Esto también es un poder que te has ganado, De manera justa y honesta, Al escuchar estas palabras, Deku una vez más simplemente comienza a llorar, Ya que al parecer, Otra vez, All Might le está dando el poder a Deku, Para que siga siendo un héroe, De esta manera ahora observamos a Bakugo, El cual menciona, Deku, Vamos, Extendiendo la mano a Deku, Mientras se nos dice, Esta es la historia de como todos nosotros, Seguiremos extendiendo nuestra mano para siempre, De esta manera ahora se nos muestra a Hawks, Que dice, Tenemos más tiempo que matar que antes, Un desplazamiento de tierra en la autopista, Star War está alterando el tráfico, Necesitamos ayuda de los héroes, Por lo que si en este momento, Todos los héroes se ponen en marcha ante tal situación, Mientras observamos como Deku sale finalmente convertido en héroe una vez más, Y observamos una sombra, Que honestamente no estoy muy seguro de quien es, Pero creo que es Shigaraki, Ya que de cierta forma, Esta es la nueva sociedad que el siempre quiso crear, Pero bueno, A final de cuentas, Lo más interesante, Es que directamente vemos a toda la clase A reunida una vez más, Y peleando en equipo ante cualquier situación, La verdad es que debo reconocer que los diseños son espectaculares, Aunque me habría gustado más ver a cada uno particularmente, Para poder analizarlo mejor, De cualquier manera, Dentro de los diseños más resaltantes, Como ya habíamos visto, Uraraka es simplemente hermosa, También Mina me gusta mucho su cambio de diseño, Además de que el que más llama la atención, Es el mismísimo Shinzo, Ya que al parecer tiene cabello largo, La verdad es que se ve genial, De hecho también se nos muestra como Aoyama ya ha regresado a la clase A, Por lo que está junto a ellos, Y en general los diseños de todos son muy geniales, Pero bueno, Ahora sí, Básicamente con esto termina Boku no Hero Academia, Y que les puedo decir, El final es algo curioso, Ya que a final de cuentas, Sabemos que si hay un héroe número uno, Y es Mirio Togata, Algo que honestamente no me agrada, Porque de principio ya desafía, Todo lo que se nos dijo en un principio de esta historia, Es decir que Deku sería el héroe número uno, Obviamente yo habría aceptado el hecho, De que eliminaran el ranking por completo, Y se dijera que para esta nueva sociedad, Ya no era necesario rankear a los héroes, Y es por eso que Deku ya no sería nombrado como tal héroe número uno, Pero en los corazones de la gente tal vez si lo era, Pero a final de cuentas, Si hay ranking, Y parece ser que si hay héroe número uno, Y probablemente Shoto será posteriormente, Aunque bueno, Con la nueva armadura de Deku, Probablemente este puede ir avanzando poco a poco, De hecho me llama mucho la atención, Que tan poderosa tendrá que ser esta armadura para Deku, Ya que tardaron 8 años en hacer otra, Y como el propio All Might mencionó, La tecnología avanza junto con los quirks, Por lo que podemos llegar a suponer, Que esta nueva armadura de Deku, Es mucho más poderosa que la que usó All Might en su momento, Así que si, Deku en este punto debe estar mamadísimo, Pero bueno, En términos generales, He visto muchos comentarios negativos al respecto, Yo tampoco estoy tan conforme con todo, Creo que de los últimos 5 capítulos, Pudimos haber omitido 1 o 2 episodios, Para darle mucho más contexto a este time skip, Al menos esa es mi perspectiva, Ya que lo sentí demasiado apresurado, Por ejemplo eso de que abandonaron a Deku 8 años, Me parece una completa locura, Y parece ser que en esos 8 años, El único que realmente estuvo preocupado por Deku, Fue All Might y Bakugo, Ya que si, Bakugo patrocinó la armadura, Pero Uraraka se dedicó a lo suyo, Y parece que abandonó completamente a Deku, De hecho por ahí andan diciendo, Que a final de cuentas, Uraraka terminó con Bakugo, Y honestamente podría ser bastante probable, De cualquier manera, Por un lado me gusta que Deku haya perdido el One for All, Ya que se nos muestran las consecuencias, De las decisiones que tomó, Pero eso de que todos hayan sido héroes, Menos él, Y que ahora todos sean populares, Y no haya ni una mísera estatua de Deku, Honestamente no me gusta mucho esto, Pero también hay que reconocer, Que en el arco final, Deku cometió muchísimos errores, Es decir, Él fue de los pocos, Que no pudo seguir el plan, Tal como estaba planeado, Y su error en un principio, Afectó muchísimo a los héroes, E incluso cuando él regresó, Y tenía la oportunidad de acabar con todo, Pues simplemente no pudo hacerlo, Y tuvieron que llegar todos a ayudarle, Por lo que siendo honestos, Deku no logró prácticamente nada solo, Así que por un lado se entiende totalmente, Que él no se ha considerado como el mejor de la guerra, Ni el héroe más grande, Aunque como había dicho antes, Esto choca bastante con el discurso, Con el cual iniciamos Boku no Hero Academia, De que esta era la historia, De como Deku se convirtió en el héroe más grande, Y honestamente no entendí muy bien, Porque de repente, A media historia, Deku cambió el discurso, Más que nada fue en el arco final, Donde Deku ya empezó a decir, Que esta es la historia, Donde todos se convirtieron, En los héroes más grandes, Pero parece ser, Que el único que no siguió con esto, Fue el mismo Deku, Así es, Básicamente lo que pasó, Es que Horikoshi se arrepintió, De lo que había dicho, Y a medio camino, Decidió cambiar el final de su historia, Y bueno, Que les puedo decir chicos, A pesar de que yo tampoco estoy, Completamente satisfecho con este final, A final de cuentas, Es un final y punto, Directamente lo que si me gusta, Es que Deku haya tenido consecuencias, Por todo lo que decidió, Perdiendo el One for All, Ya que su propósito, Siempre fue detener a All for One, Pero afortunadamente, Deku puede continuar siendo un héroe, Gracias a la armadura, Y vamos a ver, Que es lo que ocurre, A partir de ese momento, De cualquier forma, Creo que otra cosa, Que también se quedó muy pendiente, Son los ships, Es decir, En este último capítulo, No vimos ni una sola escena importante, Entre Deku y Uraraka, Obviamente se le dedicó dos capítulos a esto, Pero fue más a sus traumas, Por la guerra, Que directamente a una relación entre ellos, Y como dije, Parece ser, Que Uraraka abandonó a Deku por 8 años, Honestamente, No sé que demonios pasó aquí, De cualquier forma, Ahora sí, Terminamos con este video, Me encantaría que me dejen sus opiniones, En los comentarios, Y como mencioné, Ya tendremos directo, Para hablar mucho más de todo esto, Y ahora sí, Antes de despedirme, Quiero agradecer a todos los miembros del canal, Que siempre nos están apoyando, Y muchas gracias a Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe, Sebastián Betancur, Debe John Derlauti, Y a Ayrton Peralta, Y ahora sí, Sin nada más, Por añadir, Adiós,